¡Muy buenas jugones y jugonas! Bienvenidos a un vídeo de Cycling Manager 2021. Sí, habéis oído bien 2021. ¿Y qué nos traes hoy, barba? Pues muy sencillo. Hoy os traigo todas las novedades que va a traer Cycling Manager 2021. Aquí, en el canal, en primicia. Y lo vamos a ver ahora. Bueno chicos, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de Cycling Manager 2021. Hay fecha oficial de lanzamiento, que es el 3 de junio. Para empezar, el 3 de junio sale oficialmente Cycling Manager. Intentaré que los desarrolladores me dejen enseñar el juego, al menos un día antes, como pasó con Cycling Manager 2020. A ver si así podemos hacer un breve análisis antes de que salga el juego a la venta, para que vosotros os hagáis una idea de cómo está. Aún así, yo voy a traer todas las novedades y todo lo que han anunciado y todo lo que han actualizado para valorar igualmente. Pero hasta que no lo veamos in situ, pues bueno, siempre pueden haber cambios. Aunque yo creo que con todo lo que han anunciado, poco a poco puede variar. Para empezar, vamos a empezar con las actualizaciones. Y es que van a actualizar, por supuesto, carreras, corredores, myjots y etapas, por supuesto, del Tour de Francia 2021, que vendráis registrado en la base de datos del juego. Por supuesto, vendrán con muchísimos nuevos accesorios de marcas reales. Bicicleta, marcos, ruedas, cascos, en fin, todo ese tipo de cosas van a traer marcas reales. No todas, pero van a traer muchas marcas reales. Además, van a traer el campeonato europeo de ruta y de contrarreloj al calendario del juego, así como los myjots, por supuesto. Y también han prometido que van a meter más selecciones de Europa para que puedan participar en ese campeonato europeo. Luego habrá una cosita más con las selecciones, pero bueno, lo hablaremos en otro apartado. Esto en cuanto a actualizaciones, ¿vale? En cuanto a lo que hay en el juego, lo van a actualizar. En cuanto a mejoras, han hablado de muchas cosas, ¿vale? Van a mejorar el comportamiento de la IA, del juego, a la hora de crear la selección de corredores, las selecciones nacionales. Porque ya sabéis que muchas veces cuando se intentaba hacer las selecciones no tenía mucho sentido la selección que había con el recorrido. O que también había un recorrido muy propicio para un corredor en concreto de la selección que vosotros manejabais y de repente rechazaba la opción de correr esa carrera. Eso lo van a cambiar para que, bueno, si un recorrido se adapta mucho a un corredor estrella de una nacionalidad y lo quieres llamar, pues bueno, a lo mejor lo más probable es que ese corredor quiera ir al mundial. Porque, por supuesto, tiene opciones de ganar ese título, ¿vale? Dicho esto, pues esto va con dos cosas juntas. Primero, la inteligencia de la IA y luego, por supuesto, la de los líderes a la hora de ir a los campeonatos. También van a mejorar el comportamiento del pelotón en las llegadas al sprint. Sobre todo, los sprints con muchas curvas. Hemos visto muchas veces en los capítulos que cuando hemos corrido en finales con sprint y vienen muchas curvas en la última recta, la IA no sabe hacerlo bien y muchas veces ganan gente que no es sprinter. Eso no tiene mucho sentido y han dicho que van a arreglar eso, o por lo menos lo van a intentar corregir. También van a mejorar el sistema de simulación de carreras, ¿vale? Cuando se simulan las carreras. Van a priorizar sobre todo en las carreras clásicas de las Ardenas y de Flandes, que es donde van a hacer que el valor del pavé y de colinas, respectivamente, sea mucho más importante a la hora de decidir los resultados. Es decir, en Flandes-Pavé, en Ardenas-Las Colinas. Y luego también dicen que van a hacer que el valor en las cronos, en las contrarreloj, haya más diferencias con respecto al valor, por supuesto, de Croner de los corredores. Y también van a mejorar el sistema de invitaciones de las carreras World Tour, de los equipos Pro Tour. Por supuesto, los equipos Pro Tour que más puntos tengan y que mejor estén rindiendo en la categoría Pro Continental tendrán más opciones de ser invitados a todas las carreras World Tour. De hecho, yo creo que el equipo que más puntos tenga puede ser invitado a todas las carreras, como más o menos pasa en la realidad. Eso también puede ser ajustado por los modders, por los que crean las distintas bases de datos. En la base de datos del juego se puede modificar, ¿no? Pero por defecto, los equipos mejor situados en la categoría Pro Continental, en la clasificación Pro Continental, van a recibir más invitaciones independientemente o también teniendo en cuenta la nacionalidad, pero sobre todo el rendimiento del equipo. Y en cuanto a novedades, ¿vale? Hemos terminado el apartado de estabilizaciones, el apartado de mejoras y vamos a las novedades que va a traer el juego. Lo primero que han dicho es que van a rediseñar muchos menús del modo carrera, ¿vale? Que no estamos muy satisfechos y están depurando y algunos de los menús los van a mejorar, ¿vale? Además, en la página de información del corredor, cuando abrimos la pestaña de un corredor, ¿vale? Nos sale toda su estadística. Además, van a introducir ahí más información que puede ser relevante a la hora de tomar decisiones y ahora entenderéis el por qué. Van a hablar de los resultados de la temporada, de la aparición en carreras grandes, de los días de competición que llevan, del estado de la moral, etc. ¿Y por qué van a hacer todo esto, Barba? Pues muy sencillo, lo vais a entender ahora mismo, porque es que van a implementar un nuevo sistema de objetivos. Los objetivos que poníamos al principio de temporada a cada corredor, que normalmente siempre eran los líderes y sprinter, en este caso lo van a cambiar. Lo llaman sistema dinámico de objetivos. ¿Y en qué consiste este nuevo sistema de dinámico de objetivos? Pues consiste en que tienes que asignar objetivos a todos los corredores, o puedes asignar objetivos a todos los corredores de tu plantilla, independientemente de si son líderes o no. Con la libertad de elegir varios objetivos en una temporada, no estás obligado a elegir tres en concreto. Puedes elegir dos, puedes elegir uno o puedes elegir siete. ¿En qué varía esto? Pues bueno, obviamente contra más objetivos elijas, mayor será el estrés del corredor y por supuesto también puede afectar eso a la moral, al rendimiento, a la forma, a todo. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre la forma, la moral y la cantidad de objetivos que quieras tener con ese corredor. A lo mejor si quieres tenerle cinco objetivos, pues lo que te interesa es que solo corra esas carreras para que no tengas fatiga de otro tipo de carreras. Obviamente con este nuevo sistema van a mejorar la IA del resto de las plantillas que controla el juego de manera automática para mejorar ese tipo de estado de forma que ya sabéis que muchas veces los corredores llegan fundidos a partir del Tour, la vuelta, llegan ya fundidos a la parte final de la temporada, los picos de forma son horribles. Pues con esto dicen que lo van a mejorar para que haya corredores con objetivo en la Vuelta de España y que lleguen en pico de forma a la Vuelta de España, lo cual es bastante bueno. También van a implementar un nuevo asistente como el que teníamos, el asistente planificador de este Cycling Manager. Van a inventar uno nuevo adaptado por supuesto al nuevo sistema de objetivos. Todo esto que os he explicado del tema de los objetivos implica una cosa muy importante en el juego y es que el sistema de planificación de la temporada va a ser mucho más dinámico y adaptativo a lo largo de la misma, en lugar de ser tan estático como era al principio. Yo muchas veces os decía, bueno yo hago la planificación, dedico 7, 8, 10 horas a planificar la temporada, al principio de temporada y luego apenas tengo que hacer cambios durante la temporada. A partir de ahora eso no va a ser así, porque la planificación va a ir mucho en función de lo que va apareciendo en el juego. ¿Qué van a aparecer? Bueno, los sistemas de fatiga no van a ser tan predecibles, el sistema de moral también va a afectar mucho, los objetivos, la fatiga, la moral, la forma, todo esto va a estar muy interrelacionado y por supuesto va a aparecer un nuevo factor en el juego, que es la climatología. Bárbaro, pero si eso ya estaba así, pero ahora va a ser mucho más real. Primero, va a ser consistente, es decir, que va a ser realista, han dicho que van a utilizar datos reales, estadísticos que tienen de todas las carreras, la probabilidad de lluvia que hay en todas las carreras para recrearlo en el juego. Y además, la lluvia va a tener, bueno, no solo la lluvia, sino cualquier factor climatológico, va a tener impacto en la fatiga y en la moral de los corredores. Por supuesto, un corredor que no esté muy hecho a la climatología cálida, una carrera que tenga cálida, pues puede hacer que se fatigue más durante la carrera, sobre todo si son muchos días. O un corredor que no lleva bien la lluvia, si le llueve muchos días seguidos en una carrera, pues se fatigará más. O una carrera, una clásica de un solo día, si te llueve mucho, puede generar mucha más fatiga que si no te hubiera llovido. Por lo tanto, el tema de la climatología va a ser muy importante a la hora de, por supuesto, la moral, el rendimiento y la fatiga que van a acumular los corredores. Así que todo va a estar interrelacionado ahora, el tema de los objetivos, la fatiga, la climatología. Por lo que, lo que decía antes, que el sistema de planificación de la temporada te va a obligar a estar cada 2x3 revisando tu planificación para, bueno, readaptar un poco. Bueno, pues ahora este corredor no me interesa aquí, lo quiero llevar allí, no sé qué. Quizás se están pasando de complejo. Pues puede que sí, pero a mí es que me encanta el tema de la planificación, tíos. Así que creo que lo voy a gozar, lo voy a gozar. El tema de tener en cuenta según en qué momento de la temporada. A ver, este está más cansado, pues ahora voy a quitar a este, ahora voy a poner a este. Bueno, pues al final este lo quiero llevar al tour. A ver, las grandes planificaciones supongo que no variarán, pero a corto o medio plazo yo creo que sí interesaría mirar y reajustar algunas cosas. En fin, chicos, creo que han dado bastante información y no creo que vayan a traer muchas más novedades aparte de lo que ya han anunciado. Dado las fechas en las que estamos, no creo que les dé tiempo a corregir mucho más del juego, más que nada a pulir cosas. Espero que metan apartado gráfico, espero que metan más podium, espero que metan más animaciones y tal. Pero si no lo han anunciado, no tengo mucha esperanza de ello. ¿Suficiente para comprarse el nuevo Cycling Manager con todo esto anunciado? Pues no lo sé, dependerá de vosotros. Yo, si puedo probar el juego, lo probaré, obviamente, porque yo tengo que traer Cycling Manager al canal, sobre todo el nuevo. Y a partir de ahí ya os diré, como os dije en su día, si merece la pena, por supuesto, comprarlo o no. En fin, chicos, hasta aquí toda la novedad de Cycling Manager. 3 de junio, pues bueno, intentaré tener las series más o menos terminadas el 3 de junio para que no nos pase como en Cycling Manager 2019-20, que nos pilló ahí una transición que tuvimos un tiempo jugando a los dos juegos porque quería terminar la serie del 3K. Así que, bueno, intentaré terminar la temporada con el 3K y ya dependiendo del tiempo que quede, pues ya veré si rellenamos con algo o continuamos la temporada o ya veréis lo que haces. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado informativo. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Podéis entrar también a mi Discord, que está en el canal de comentarios. Podéis haceros miembro del canal de YouTube y apoyarme económicamente porque, por supuesto, vais a conseguir muchísimas ventajas en el proceso. Y nada, agradecer, como siempre, el apoyo que le dais a la serie y al canal y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Sed buenos. Adiós. 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 Adiós.